Viviendo mi felicidad, te dejo a petición de tu orgullo Me iré, porque eres mi necesidad, te dejo Pero eso de que te olvides, no sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar y tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí